Hola, hola, hola Qué buena presentación chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, hola ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Marco Marco, ¿y? El mío es Gustavo Y Gustavo, ¿de dónde son ustedes? Bueno, somos de la ciudad de la eterna primavera, Trujillo Trujillo Qué lindo, ¿y ustedes trabajan juntos? ¿Son amigos, familiares? Bueno, recibimos terminal colegio, ¿no? Somos amigos, tenemos un grupo también ¿Esas barbas son pintadas? Son hechas ¿Ah? Son hechas ¿Se han pintado con qué? ¿Con un plumón? No, bueno, me posteriorió bastante caracterización Muy bien, hemos hecho la barbita ahí, característica a la distancia Yo que soy un poco miope, me habían engañado Ahora que ya estoy viéndolos en el monitor me doy cuenta de que les han pintado la barba Díganos por favor quiénes son y cántenos Bueno, nosotros somos ¡Soy presión! ¡Empieza así! Se corre, se porate, porque viene la jura Siempre carga, busca Buscando las armas pilosa ¡Clica! La famosa ¡Soy presión! Todos los vatos salen Están en la calle Cuídese cabrones Si me ve manejar Con los que me ajusto Que con un naifo quemando los puntos Un solo loco ¡Empaca cromo! Y le llenamos el saco de plomo ¿Y cómo te puedo hacer entender? Marco y Gustavo, muy buena su presentación Tienen un desplazamiento escénico muy interesante Saben de lo que están cantando Y me parece que la imitación está por ahí también Estamos Hemos chequeado un poquito del grupo Efectivamente van a faltar ahí los No, sí, sí lo tenemos a los dos ¡No mientas! ¡No mientas! Sí lo tenemos Yo creo también que tienen mucho potencial Hay mucho talento Me gustaría verlos completos Yo voy a decirles que sí Y nos vemos en la siguiente fase No sé qué digan mis compañeros Yo diría que no en esta oportunidad Con la esperanza de que sigan practicando Y de repente en una futura oportunidad los veamos Sin embargo tienen un sí de Mari Carmen Y me parece que también Fernando va a decir que sí Entonces es dos a uno Así que bienvenidos a la siguiente fase Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo te puedo hacer entender?